¿Qué es la sesión de la sesión? 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 ¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión? que, como ya te digo, nos dejamos librados a la experiencia de ellos que se manejen en la seguridad, nos pareció demasiado excesivo, aunque vos sabés que hay lugares que en otras municipalidades ya se ha tomado como modo corriente el pedir documento de identidad. A ver, si la policía está recordando el operativo de seguridad, la policía está facultada a solicitar documentos, no es una disposición que tiene que emanar del Senado del Consejo Deliberante. Si ellos creen que hay alguna persona que sobretienen dudas de quién puede ser o cómo se puede manifestar, está todo su deber legal de solicitar los documentos. Así que, ya te digo, por eso las cuestiones estrictamente operativas del operativo de seguridad lo va a manejar policía. ¿No hay precedentes en la Ciudad de Sarte? ¿En qué artículo se basa usted para, bueno, junto con... Son dentro de la facultad que tiene el presidente dentro de las previsiones de la ley orgánica del reglamento interno. ¿A usted le consta si ha sucedido en algunos lugares? No, no, yo tengo que recordar... Sí, ha sucedido en muchos lugares. Ha sucedido en muchos lugares, sí. Puntualmente no te puedo citar un ejemplo, pero aquí en Sarte no se ha dado nunca prácticamente. Puntualmente no te puedo citar el reglamento interno de la ley orgánica del 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 reglamento interno de la